El presidente Enrique Peña Nieto El presidente Enrique Peña Nieto Al clausurar la 13 Conferencia de Ministros de Defensa, Peña Nieto reconoció que el crimen organizado pone a prueba las capacidades de las policías civiles, obligando a los gobiernos a usar las Fuerzas Armadas. En mi país nos hemos visto en la necesidad de utilizar a elementos del ejército, la Fuerza Aérea y la Armada de México en esta tarea, en tanto fortalecemos las capacidades institucionales de las policías civiles, manifestó. Ante Salvador Cienfuegos Cepeda y Francisco Soberón Sanz, secretarios de la Defensa y de la Marina, respectivamente, expresó un amplio reconocimiento a los soldados y marinos de México por su entrega. Cerca de 3.200 elementos de diferentes rangos participaron en el primer desfile de la policía militar en la avenida principal de Cancún. Cerca de 3.200 elementos de diferentes rangos participaron en el primer desfile de la policía militar en la avenida principal de Cancún. Cerca de 3.200 elementos de diferentes rangos participaron en el primer desfile de la policía militar en la avenida principal de Cancún. Cerca de 3.200 elementos de diferentes rangos participaron en el primer desfile de la policía militar en la avenida principal de Cancún. Cerca de 3.200 elementos de diferentes rangos participaron en el primer desfile de la policía militar en la avenida principal de Cancún. Cerca de 3.200 elementos de diferentes rangos participaron en el primer desfile de la policía militar en la avenida principal de Cancún. Cerca de 3.200 elementos de diferentes rangos participaron en el primer desfile de la policía militar en la avenida principal de Cancún.